Tema privilegiada Leonch ¿Con la plata quién? ¿Con la plata quién? ¿¡Pero qué te pasa!? son los únicos que viven aquí… ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Tengo a mi mamá enferma con covid y está asfixiada con el humo ese de la parrilla que tienen ahí y desespera con el ruido ese apagar ese aparato que hacemos la manera Tata, búscame un poco de piedras ahí que se las voy a lanzar Esta vieja amargada, sucia. Mira, menos mal que no tenemos agua, porque si no te he hecho agua limpia, sucia. Ajá. Ese es el ejemplo que tú le das a tu hija. Que busque unas piedras y me las lances. Qué bonito, qué bonito ejemplo. Mira, loca. Ustedes se van a tener que ir de aquí, ¿sabes? Porque ustedes no saben convivir. No saben compartir. Estás loca, estás mal de la cabeza. Yo no voy a vender mi casa. Yo vivo ahí. Es más, ¿tú sabes cómo es la cosa? Esto, esto no es solo tuyo, esto es de todo. Mira, lo único que puedo hacer por ti es bajarle un poco de volumen a la música. Más nada. Empieza por lo menos por ahí. No, 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 no. Esta vieja es ridícula. ¿Ah? No se la vas a dar. Sí, escuchaste bien. ¿Cómo tú nos vas a lanzar el agua sucia? Nos vas a insultar, nos está gritando. No vale. No, 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 no. Es una grosera, oíste. Eso es lo que hace tu hija. Insultalo de más. Y está tan riendo. ¿Y qué quieres tú si nos lanzan el agua sucia? Mira, ya yo te dije que tengo en mi mamá enferma. Bueno, lamento lo de amo. Y ustedes están ahí con esa bulla y el humo ese que se le está metiendo. Lamento lo de tu mamá, Cristina. Lamento lo de tu mamá. Pero esa no es la manera. Yo lo sé. Aquí hay que aprender a convivir. Bueno, no sé. Yo voy a buscar a mi gente, ¿oíste? Voy a buscar a mi gente porque de que lo saco, lo saco. A mí no me amé. La gente que sí defiende ese barrio, la gente que sí se preocupa por los demás, esa gente es la que va a buscar. Y te vas a tener si no se habla. Ahora, si tú quieres pleito, lo vas a tener. Lo vas a tener. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Bueno, bueno, lo vamos a tener. Tú no vas a tener pleito, doctor. Solo vas a tener pleito. No, la verdad es que no puedo ahora. Lo que pasa es que voy a entrar a una mesa de negociación. Sí, claro, yo sé que es urgente. Pero acomodar esta rencilla también es importante porque el cambio hay que hacerlo desde la base. Tranquilo, yo te llamo más tarde. ¿Seguro? Yo te llamo. Silencio, por favor. Y todos de pie. Recibamos al juez. Veo claramente que ustedes tienen fuertes diferencias. Vamos a comenzar con la familia Hernández. Ah, bueno, mire. Señor, lo que pasa es que esta es una muérgana, desgraciada, desgreñada, sucia, loca, mija de la guayaba. Señora, por favor, baje la voz. No, 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 pero es que es verdad. Mira, mira, mira cómo me está viendo. Mira cómo... Ella siempre está buscando... Todo el mundo la odia en el barrio. Todo el mundo porque es una amargada mala sangre. ¿Oíste? A mí no me miras así. Perdona, Fernanda. Señora. Nosotros no vinimos aquí a insultar, sino hacerles pase. Y si usted no se sienta en este momento, lamentablemente, yo le voy a tener que pedir que abandone la sala. Sí, sí. Y eso va con ustedes también. Señores, por favor. Este espacio es para conciliar. En este momento, cada uno de ustedes va a exponer su posición. Y después vendrán mis instrucciones. Comenzamos. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros queremos llegar a un acuerdo con ellos. Porque, a fin de cuentas, vivimos todos en el mismo barrio. Claro. Bien. Mira, 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 mira. Yo no estoy segura de eso. Porque resulta que esta gente no es como el resto de la gente del barrio. Ellos son unos estirados. Además, tú, tú, como eres profesora, te la pasas dando clases de moral y luce. No, no, no. Señor juez, por favor. O sea, esta señora, por favor, dígale que vinimos a hacer las paces y que ellos no están entendiendo que aunque vivamos y tengamos problemas diferentes, vivimos en la misma calle. Señorita. Señorita. Escuchen, por favor, señorita. Mientras ustedes sigan así, cada uno por su lado, ustedes le están haciendo daño a su propia familia, le están haciendo daño a la comunidad y a la paz que es tan importante en los momentos de crisis. Señor juez, usted nunca se ha peleado con su esposa. Todo el mundo pelea. Eso es normal, eso es lo de menos, pero hay que contentarse, pero es imposible hacerlo en este país con gente como esta. Señor, Somos gente como nosotros. Ustedes como nosotros. Señor juez, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar de vernos como enemigos. No tener que llegar a agredirnos así, verbal y físicamente. Eso no está bien. Nosotros no tenemos por qué llegar a esos extremos. Sí, señor juez, pero mire, es que con esta gente no se puede ni hablar. Porque ellos son unos estirados, como yo les dije antes. Ellos no están pendientes de nadie, no les importa a nadie, no piensan en el país, no piensan en nada. Es más, no piensan, porque ellos solamente piensan en su propio beneficio. Es así, no piensan en el resto del barrio. No piensan en el resto del barrio. ¡Gracias! 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 A mí no me va a reaflalar. ¡Gracias! Si me permite, eso tiene que cambiar. Porque esa es su forma de ver las cosas. Y yo le invito a usted A que revise sus propios errores Y eso también va con usted, señora Lupe Y a mí me parece bien A mí me parece bien Por ejemplo, nosotros podríamos Poner la música más baja Y cuando ustedes la escuchen La ponen más baja también No me acuerdo de poner la música Escucharon Eso está muy bien, señora Lupe Establecer puntos de coincidencia Pero puntos de coincidencia Que sean buenos Que sean sanos Por ejemplo, a las dos familias Les falte el agua Pues bueno, cuando una familia le falte La otra familia se la da Así que claro Porque claro Todos viven la misma miseria Señor, señor Sí La realidad es que la gente es muy egoísta Y esta gentecita Esta gentecita no tiene nada bueno ¿Cómo? Ah, sí Hablo el cara bonita El cara bonita El que habla El que sabe todo Eso Eso Es que ustedes Ajá Ustedes son los que no apoyan Los que no ayudan ¿Ah, sí? Es verdad ¿Y cómo sabemos que tú sí tienes cosas buenas? Ajá Bueno Por ejemplo Nosotros tenemos muchas cosas buenas Ajá Nosotros luchamos por el barrio Luchamos por el país Y nosotros Estamos enseñando a pensar a la gente ¿Ah, sí? Espera No, no, no Será pelear mejor A los que piensan diferente Claro que sí Por favor ¿Eso piensa mejor? Por favor Señorita Por favor No se trata de venganza Eso va en contra de la convivencia Señores Lo que nosotros Debemos tratar de hacer Es intentar vivir en armonía No hay justicia Sin paz Hagamos justicia Perdonémonos Y reconciliémonos Gracias ¿Se dieron cuenta? Así crearemos Las bases de la convivencia ¡Agárralo! ¡Agárralo!